Hora a mis rebeliones, en piedad de mi Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la dulcitud de tus piedades, hora a mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Ven Señor Jesús aquí, del polvo levanta a los hombres. Al Cristo le dale tu consuelo, derriba, hombre soberbio. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más más. Gracias por ver el video.